Hola, yo soy Felipe y en este video vamos a aprender cómo contabilizar o cómo hacer el asiento contable de los aportes de capital. Esta transacción se realiza cuando se constituye una empresa y los socios realizan sus respectivos aportes, o cuando en una empresa ya constituida se integran socios con nuevos aportes. Antes de iniciar con el ejemplo, te recuerdo que si no tienes un buen manejo de las bases de contabilidad, revises primero este video que estoy señalando. Así entenderás completamente este ejercicio. Ahora, sin más que agregar, vamos con el enunciado. El problema nos dice Muy bien, ya sabemos que el primero de los socios aportó dinero en efectivo, por lo que abriremos la cuenta 1105 llamada Caja. Cada vez que hablemos de dinero en efectivo, abriremos esta cuenta. Sabemos que es una cuenta de activos porque su código inicia con el número 1. Los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. En este caso, está aumentando porque el socio aporte ese dinero a la empresa, es decir, es dinero que entra en la empresa. Por lo tanto, registraré 1.300.000 pesos en el lado del debe. El segundo socio aportó un terreno, por lo que abriré la cuenta 1504 llamada Terrenos. Y el valor del terreno fue de 1.500.000 pesos. Nuevamente, cuenta que inicia con 1 implica que es cuenta de activos. Está aumentando porque el terreno pasa a ser de la propiedad de la empresa, por lo tanto, envió 1.500.000 pesos al lado del debe. Y para terminar, todo esto fueron aportes, por lo que abriré la cuenta 3115 llamada Aportes Sociales. En esta cuenta registraremos todos los aportes de los socios. Su código inicia con 3, lo que implica que es una cuenta de patrimonio. Las cuentas de patrimonio aumentan por el haber y disminuyen por el debe. En este caso, está aumentando porque son aportes que los socios están ingresando a la empresa. Son aportes que realizan. Aumenta el patrimonio neto. Por lo tanto, por esa razón, registraré en el haber el valor. ¿Pero qué valor? El de todos los aportes. Realicemos un segundo punto para ver qué se hace cuando ingresa un nuevo socio. El segundo punto nos dice A esta empresa ingresa un nuevo socio, cuyo aporte es de 600.000 pesos en efectivo. Muy bien. Ya que es dinero en efectivo, abrimos nuevamente la cuenta 1105 Caja. Y como es dinero que ingresa nuevamente a la empresa, registro aquí los 600.000 pesos. Para justificar el ingreso de ese dinero, tengo que abrir mi cuenta 3115 porque ese es un aporte social. Y acredito los 600.000 pesos. Como podemos darnos cuenta, el registro contable si entran nuevos socios es igual. Implica abrir las cuentas de activos con los recursos que están aportando los nuevos socios y abrir las cuentas de patrimonio para decir que fueron aportes para la empresa. Como podemos darnos cuenta, suma igual en el lado del debe y en el del haber. Lo que implica que los registros están bien y que se cumplió el principio de partida doble. Y así de sencillo contabilizamos los aportes de capital. Muy fácil, ¿no? Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.